Caminando en la calle Juárez, entre la garita y el puente Ramonet del centro de Taxco, llegué a un rico lugar llamado Montoneras. Al entrar, encontré un lugar limpio y ordenado. Bueno, aquí puedes degustar diferentes tipos de donas, frappés y otros tipos de postres. Bueno, a continuación les voy a mostrar qué es lo que degusté ahí. Y ustedes también lo pueden hacer. Una clásica dona junto con un frappé que a continuación les voy a describir de qué sabor es. Ustedes pueden escoger diferentes variedades en el menú. Esta dona de fresa, también conocida como la dona de Homero Simpson, porque se parece mucho a la que Homero Simpson se echa en la serie. Y bueno, también voy a tomar este rico frappé de carabelo. Bueno, sabe a café, pero también tiene toque de sneakers. Bueno, vayan a Montoneras Taxco, cerca del puente Ramonet. Un rico opción para pasarla en familia y amigos. Adiós.